está buena, es la LL de League of Legends y cuando es tuyo el server? what? un código, al código en el chat o que? tiene captcha, no puede ser? que peor? si es mio, oh, y cuesta mucho ser un server? oh, en que estamos? socio pone, opa bienvenido, que onda? fecone, no se como se pronuncia tu nombre loco disculpa feconu ah mira esto es un bloque de protección cama, es que aqui estamos en el survival no? aqui esta nuestro parkour, aqui podrás mejorar tu LL y ganar premios, mejora tu tiempo para entrenar en el top ah mira hay un parkour, no tengo un lag boludo me caí en el primer pal ahora vuelvo dale al palo manca que que? esta mas mal bro dale al palo a este, o al arbor el arbor epa, dale al palo si, como a vos te gusta decidieron poner te escriben ahi franoca decidieron agregarlo porque a vos te gusta mucho boludo este salto esta re dificil boludo ya dentro un parkourcito sabes a cuando lo hago parkour boludo? de que me cogí tu hija ehh, esta re dificil ese boludo ese salto es de 4 boludo ah soy un bot boludo jaja este salto es tan facil, pero el ultimo boludo el ultimo es una locura este de aca es re dificil ese boludo? ese es muy pro boludo, tenes que venir a hacerlo vos y a ver city el solo le sabe a los pros como vos en ver city que me salio cuando me caigo voy a desolvidar como podes caer un poco boludo me quiero boludo pasa que a tu mamá le gusta que hable mi primer boludo estoy esperando que no es primer porque tengo una raid bueno dale se queda ya deaaaaaa que risi se disculpa no cae le promocionamos el NO! me cae en el ultimo salto soy un virgo boludo jajajajajajaja ven al sobreviv a lo que he gasto y como voy al Recompensas, protecciones, Warps Tutorial ¿Qué de estos top asesinatos? Epa, ya hay uno con 164 ¿Qué onda loco? ¿Tenés un globo? Ese soy yo, Hacker ¿Qué vas a hacer vos, gordo? Gordo, ¿sabés que tengo? La panza Telepon aleatorio. Ah, acá te metes a un lugar aleatorio Trabajar Uh, no, trabajar, no quiero trabajar Ya Trabajo Ok, esto es minando ¿Y cómo? Click to join job ¿Puedo trabajar hasta de 3? Uy, pero está re bien hecho el server, boludo ¿Leñador no hay? ¿Tipo un leñador? Ahora sí, constructor, cavador Sí, ponte 3 Vamos a ir a explorar Y Y leñador ahí está Viste que me puse 3 ¿Qué hago? ¿Me meto? No, me... What? Me subí arriba tuyo ¿Se recuerda? ¿Se recuerda ponerte 3 trabajo en el comando jobs bros? Sonó raro, sonó raro eso Sonó raro eso Bueno, vení al server entonces y me pongo un río tuyo No me tiro No me tiro eh Empezando a buscar una ubicación aleatoria Ojo Sin clan, ok Ok, tenés plata, tiempo ¿Qué está el tiempo, no? ¿En horas o qué? Explorador, ok Pero 104 euros 109 euros ¡Epa! Me está subiendo el ladita Parece que me tengo que mover nomás para el server de explorador Uhhh Me metió un lindo sopa por el pesquilete Anda bien el server eh ¿Dónde está hosteado? En Europa, no? Supongo que sí Tengo un drone ¿Cómo para ver los trabajos que tengo? ¿Qué cosas? Ah, ahí está Usa el shop Usa el shop Shop Y acá puedo comprar, ¿no? Bloques, mesa, trabajo, comida Aquí toda la platita, puedo comprar comida Yo no quiero que me hables más ¿Cuánto está una...? ¡Epa! Está caro la gal de encarredura Está cotizado, bro Está cotizado, bro Igual es una tienda en la que se cambia el cobre y hierro por diamantes Huerta Y encima me ignoras Me ignoras Me ignoras ¡Epa! Tendió lo que hierro para un poco Ah, acá compré las monedas, ok ¿Y cómo vuelvo al server? ¿Dónde está? Top dinero, huepa, aún está recotizado No ¿Cómo para volver al server desde acá? ¿Qué? ¿Por qué volví? ¿Porque si no es? ¿Cómo van mis laburos? ¿Cómo van mis laburos? ¿Cómo van mis laburos? Hay otras personas acá Quisimos que hay está el ping Ok Bien Y en MerCity ya cambiaste todo por display, me imagino, ¿no? ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja! Ya Y si no sé cómo ver los trabajos Que tipo de vergón que me falta ¡Chabón, muteate, chabón! ¿Por qué? Te voy a dejar residir en todas tus redes ¡Ja, ja, ja! ¡Renojado! Casi quiero darle leñador Tengo que romper tronco de roble Ah, depende de lo que rompa me dan tanta plata ¿Qué es lo que más me dan plata? ¿Cómo? ¿Me dan plata? Me dan la BDULE, la BSTOM La jungla Ok ¿Los puedo poner a este server? Sí, es un llorón voy a dejar de llorar en el sitio un poco que entra él también y no pero viste como es a ver si pongo yo froze voy a ir al sitio y te mato acá también qué significa explorar tipo caminar nomás caminando me va a ir dando plata supongo y la base eso me lo puedo hacer donde quiera o como así seguir caminando vamos a sacar ese primer laberito ¿por qué me dieron 100 dólares? ¿qué completé? bueno, 100 euros vamos a sacar ese laberito ¿es esto la más experiencia de minería o no? la cobel a ver chopperos romper piedras y 0-1-1 hey, ¿qué onda? ¿cómo te encuentras? espero que muy bien y usa ZFone para establecer un hogar ok, no me lo pueden romper, ¿verdad? ¿qué onda, Mauri? no, amigo, me está hablando de un verificado, boludo hola, Mauri todo bien estamos acá reaccionando a un server declarándole un toque ¿y vos? ¿todo bien? me suena todo el nombre, Mauri, pero no sé si hubiera un stream tuyo si siempre lo hace el Mauri ¿qué hace el Mauri? ese año cuando el streamer también lo hacía ¿qué cosa? la fracasa yo te enojé, Mercity, sos muy celoso hay un chabón que está re verificado y por todos los canales hablando ah, claro ah, pero se conoce, no ve hola, Mauri chabón, seguidme en TikTok gracias, Mauri, por pasarte por el stream y obviamente, gracias Conu Conu, por pasarte Mauri, pastor, un par de dólares estoy siguiendo acá a nivel de leñador 300 euros a ver si yo voy a ser un mileurista a ver si yo voy a ser un mileurista pasale dinero al fracasado este que no coma hace un mes y de que sirve el bloque este de construcción es lo mismo que el set home o no? de protección digo de construcción creo que es la primera vez que algo verificado a mí me parece ¿qué hace el Mauri que streamea a Minecraft? eso es para proteger una zona de 10x10x10 ok ah, no protege hasta el infinito del chunk solo 10 hacia arriba 10 bloques hacia arriba estoy formando madera como luego ok entiendo vamos a alejarnos un poco más, ¿no? te has de comprar una más grande en el spawn ah, pero se puede comprar más, ok que hay esto para poner tus primeros cofres supongo ¿qué hay ahí? una aldea ¿te ha permitido traer con aldeanos o no? o no se puede sí, ok por la agua, pero ya no se puede estoy haciendo algo ilegal acá, rey loco o sea, porque con esta madera que necesito farmear para hacer las misiones puedo hacer ¿puedo cambiar después los trabajos o no? o siempre tiene que ser los mismos o puedo, por ejemplo, sacarle el de minero y poner otro cuando estás acá arriba te conviene tener otro si, con jobs lives, ok jobs lives yo puedo ir cambiando entonces pero solo puedo tener 3 a la vez no salgo ¡oh! no salgo es que ya hayan estado acá ah, ahí está el dedo que tienen discord si, ya estuvieron acá está todo looteado la galleta está todo loote aquí, aquí lo hago más que looteado todo looteado cada cofre tiene su loot ok Para cada jugador Los cofres que hay por el mapa Que no hay cofres creo Los agarro o no Ah no Ah ok Bien Ok ok Tengo 5 totems 5 totems No hay chance No puedes agarrar tanto de una radio así Tienen que ir al rango youtuber Tienen rangos así Tipo youtuber eso Igual todavía no llevo Si tienen un rango seguro de 500 Tengo 200 Si streamer Ah ok tienen rango de streamer Seguro con un afiliado Mira la vaca loco La vaca Lola Ay no se para donde estoy yendo Ay me asusté boludo Cajeta Uh tiene un mono ¿Puede tener mascota? Viola Tiene un mono boludo Trae estos animales del rango Ah ok Está guado Chalto a cerrar boludo Voy a meter la promoción porque la gente lo va a jugar boludo ¿Sos de España no? Me sonó a verte que pusiste lo de español Por eso Para estar jugando desde el otro Si aquí si Soy en español Estar jugando desde Argentina Me anda bastante Bastante bien Si se nota igual un poco el lago Obviamente Con los bichos Pero Pero no arruino la experiencia Luego estoy re lejos Ahora si llego a mis primeros mil euros La verdad que no se donde me puedo hacerlo Tengo una linda montaña Una buena montaña Esto me sirve Esto me sirve Me gusta que el mundo casi no esté Más allá de que estaba looteado Estoy volviendo creo No Más allá de que estaba looteado Aldea No se puede dar mi verdad Ah si Ya gracias por pasarlo en serio No gracias Algo por invitarme Loco y por pasarlo por el stream Ay no puedo Poner el barco ¿Por qué? ¿Será lag? ¿Es lag o qué? Que me conviene Para el negativo y para ello Me está dejando poner el barco ¿Será que tengo el barco? Oh ok No me está dejando interactuar con nada Uh creo que tengo lag Creo que tuve un poco de lag Me acabo de perder el barco Porque se habrá puesto por ahí Si Se quedó acá Que gracia Uy tengo mucho lag Seré yo ¿no? Se te petó Si debe ser mi internet Pero no perdí fotogramas Es el Minecraft No El stream anda bien Es el Minecraft Su cuenta es original Es premium y no premium O no solo premium Si es no premium Puedes entrar con una botarseña Eso supongo Para los dos premium y no Ah ok Perfecto O sea podes jugar Gamer City Estás re callado Estás enojada Quiero llegar a los mil euros Faltan cien euros Para gente berro también Ok Pero juegan en el mismo server O como es O es otro mundo O algo así Hay como dos mundos O dos survivors Uno berro y otro lava No como es La verdad que loco Ver a un servidor así El mismo Ah Pielo Entonces debe estar un poco limitado Para lo de javas O para lo de dork O para lo de dork Algunas cosas El Es bueno Que iba a decir Terminaron Terminaste No se iba a decir Ah se me fue Estoy ganando dinero explorando Ah que ocupado Hacer un server La verdad No tengo ni idea Cómo se hace uno Pero No pero ¿Vos sabés pelotudo? Si Pero un server Server No hacer un Server de minecraft Para tres personas No Ya cree un servidor Y entró en cinco mil Que hace que no están Las damas Vale Ah vos creaste Hypixel Cierto No Hypixel Eso craft Todo eso Cube craft Yo soy el creador De toda la mierda Claro Claro Tiene sentido Está bien parecido Llego Llego chabón Que quiero cohetes ¿Qué? Que tapuré Que quiero cohetes Bolu Vale Yo quiero Que te calles la boca Y nos podemos Tener todo lo que queremos Bien Se reenocada Ah pero Cucha Como ven Uy Acá lo estuvieron Looteando ¿Qué es esto? Ah no ¿Y en barco bajo tierra? Puede ser Nea Se iba ¿Por qué se iba? Un mapa del tesoro Un mapa del tesoro Volve Marsity Ya te dejo de seguirlo ahí Se reenocada Dejá de llorar Estás muy llorona Ahí Ahora te voy a hacer La granja Para que tengas Para que tengas Pólvora No hay más acá Cofre Callate ¿Qué te enojas? ¿Por qué estás tan enojón? Vea 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 Re vestir Viendo Jaja Jaja Vea Que divertido La concha La lena es Oh más caña de azúcar Bien Chula boludo 1008 Oh ya llegué a 1000 1000 euros ¿Qué pasó? No sé cómo poner esto O lo que pasa Ok no sé cómo poner Rango Adquiérelo Hoy me raidearon Y conseguí 4 seguidores Y loco Y habló Un verificado Que locura Una vez para el set home Y eso Y ahí voy Puedo hacer la casita No sé si no encontraría Un lugar bello Al chino 284 Y lo están matando De hoy Ya generó Tres aldeanos Tres aldeanos Si Bodines Es como hacer Para poner los raíles Y sacarlos de ahí Los raíles Eso Está complejo el tema Que voy a poner la casa Por acá Con el set home ¿Qué pasa? Puedo volver a la base ¿No? Set home A ver establecido Taria Ahora está protegida Ok Hay que decir El hacha No Lo aparteño So ¿Cómo Lo aparteño Tres aldeanos Y No Es como que tengo piedra por el inventario Habré tirado de una manera épica A esto no lo fui a visitar, boludo Estoy cerca de encima, voy hacia el oeste puede ser Sur-oeste Ah, mirá, hay un Un portal por acá ¿Será que lo lootearon? No Rompirlo que grande Supongo que esto no se puede romper No se puede romperlo ¿Pudiste hacer el lugar para que salgan o no? ¿Te dejó de seguir en serio? No, no, no Creo que no Estaba jugando nomás Sí, te dejé de seguir en serio Ah, te acabaron entonces Que idea Que me dejás de seguir en serio Que me dejás de seguir en serio Que idea Tengo una pregunta Tengo una pregunta, si yo gasto dinero y después sigo recolectando el contador ese general de cuánto dinero ganaron Estoy aumentando o es cuánto dinero tenés ahora contando lo que gastaste O es sin contar lo que gastaste 9 Lo que tienes, lo que tengo en el momento O sea, tendría que acumular mucho No lo cuenta lo que gastaste Ah, ok, ok, ok Entiendo O sea, ahora contaría 1600 pero si gasto 500 Contaría solo 1100 Seguí a tirar, boludo Puede ser que se regenera más rápido el oxígeno Bien, volvamos a la base Ni me acuerdo ¿Puedo ponerme a Rajomi y vuelvo o no? Sí Ya hay cuatro leanas, boludo Godinez Uh, creo que me lagué Sí me lagué Bueno, voy a sacrificar uno Jorge Voy a meter al Discord si quieres Se salió en su juego el gordo Y bueno, matalo Ok, ok, me voy a meter al Discord ahora Opa, 500 miembros Para en la comunidad de Minecraft Como aporte del equipo técnico Solicitar servicio O uso de todo Sí, 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 sí a todo Creo que me unía al Discord En medio de la bienvenida Píbala, píbala, me gusta, me gusta Espero tengan una buena comunidad Ah, ¿tienen gente en inglés también? Aparece otro boliviano Otro bolito Bien, esto es 10x10 Tipo 10 hacia acá, 10 hacia abajo O solo 10 hacia arriba O solo 10 hacia abajo Eso no entendí Voy a dejar por acá el servidor La verdad que me gustó el tema de la plata y todo esto Bueno Es radio, ok Entiendo Te he dicho que no podés entrar al servidor porque te va nié Retrola Dios lo protege Ok Ok Y para abajo Bueno bro Fue un lindo servidor pero No me lo sé ¿Por qué? Quédese vivo que hay poder todo lo que protege Chao, chao bro ¿Por qué te vas? De nada, ¿qué le vas? ¿Qué le pasaba? ¿Te podés ir de mi canal de Discord? ¿Por qué? ¿O querés bueno? Ya Creo que le voy a dejar por acá el servidor La verdad que me hace por invitarme Nocfuconu Nocfuconu, no sé El tío no me entraba, así que a ver cuánto dinero puedo conseguir, muchas gracias por invitarme y lo hacemos a ti por pasar a ti, gracias gracias, me voy a pasar y voy a seguir jugando porque está bueno, voy a ver cuánta plata puedo conseguir, voy a ver si hay algún truquito para conseguir mucha plata, si no se le puede donar para que sigan al server, capaz después se le da una loco